Chicos, estoy escuchando todo el rato unos ruidos muy, muy extraños en mi casa Creo que es la primera vez que me pasa, nunca había pasado por esto, pero no sé Vamos a averiguar de dónde están, porque aquí dentro del armario no están Por aquí tampoco, en mi habitación tampoco O sea, vosotros también lo estáis escuchando, ¿no? No estoy loco A ver, en el baño... ¡Hola! ¿Quién anda ahí? ¡Eh! ¿Quién anda ahí? ¡Hola! ¿Eh? Lo estoy escuchando, chicos, viene de abajo, esto es que es muy raro ¡Hola! ¡Eh! ¿Quién anda aquí? ¿Dónde estáis? Los que seáis, es que son como ruidos muy extraños ¿Eh? Esto es muy raro, viene de arriba Vale, chicos, tengo una idea, para descubrir qué son esos ruidos Tenéis que reventar el botón de like, suscribirse al canal, comentar la palabra ruido Para que encontremos los ruidos que hay en mi casa ¡Vamos! Es que es muy raro, chicos, estoy escuchando unos ruidos muy extraños Ahora son diferentes, vamos a ver, porque creo que vienen de arriba Y hay unas risas y todo, a ver, un segundito ¿Eh? ¿Qué estáis haciendo? ¡Oye! ¿Quién anda aquí? ¿Quién anda aquí? ¿Hola? ¿Quién anda aquí? ¡Eh! ¡Pu! ¡Pero bueno! ¡Pero Bingo! ¿Qué hacéis aquí en mi techo? ¡Ay! ¿Cómo que es? ¡Eh! ¡Eh! ¡Barul! ¡Que os he pillado! ¡Que os he pillado! ¡Que sois vosotras! ¡Madre mía! ¿Sabéis por qué os he encontrado, chicas? ¡Porque la gente ha dejado su like! ¡Y os he encontrado gracias a eso! ¡Wow! ¡Pero qué hacéis aquí en mi techo haciendo ruidos, chicas! ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué pasa? Bueno, porque así sabe lo que nosotros... Lo que nosotros vivimos, que es muy duro Que nosotras vivimos muy bastante duro ¿Pero qué es lo que vosotras vivís, chicas? ¿Qué os ocurre? ¿Ruidos? ¿Vosotras escucháis? ¡Ah, claro! ¡Efectivamente! Ahí va, bingo. ¿Qué es lo que te ha pasado? Dímelo, dímelo. Pues mira, yo estaba tranquilamente en mi casa, estaba con mi trabajo, haciendo mis cosas, y de repente empiezo a escuchar unos ruidos y estaba como muy inquieto porque no sabía de dónde venían. ¡Efectivamente! Pues eso que nos está pasando, es lo que nos pasa. ¡Honda, os está pasando eso ahora mismo en vuestra casa! ¡Ahora y siempre! Ahí va, ahora y siempre, ya es que vosotras con los ruidos no paráis, ¿vale? Empiezo a creer que nuestra casa es como un punto nuclear en el que viene una conexión de todas las dimensiones del mundo mundial, y entonces pasa como una estropilaculetus de todo el mundo mundial y todo el mundo pasa por ahí, y esto ya empieza a ser un poco cansante porque tengo que pagar impuestos por mi casa. Ahí va, madre mía, Bluey, esa explicación es bastante científica para la edad que tienes, pero sí, oye, yo también lo pienso, ¿eh? Claro. Porque tu casa... Tiene totalmente sentido en todo lo que he dicho. Sí, totalmente, totalmente. Es que escucho a papá decir esas cosas. Ah, ya, es que vuestro padre es un poco, bueno, un poco papá. Venga, vamos para abajo, chicas, que os voy a ayudar. Entonces, me estáis diciendo... Ah, vale, es verdad, es arqueólogo, lo dice por la arqueología. ¿Te gustan los huesos? Sí, sí, lo sé, lo sé, no, pensaba... O a mí. Pensaba que era cuñao, estabais diciendo eso, pero no, vale, vale. Bueno, nada, nada, chicas, nada. ¿Qué significa eso, mago? Nada, nada, no significa nada. No sé, eso es como cuando papá va a pedir la cuenta y dice, por favor, la dolorosa. Claro, claro, esas cosas, vuestro padre es un poco así. Sí, sí, totalmente. Pues dice, dice, cuando llegué a la cuenta el otro día, vino y le dijo, le dijo a la camarera, le dijo, anda, ¿qué está qué? ¿La cláusula de Mbappé? Totalmente, bingo, totalmente. Es que vuestro papá, bueno, hace unos comentarios bastante graciosos. Es como muy graciosete vuestro papá, esa es la palabra, Bluey. Sí, bueno, a veces hay que reírse de mentiras. Ah, chuta, ¿haces eso con tu papá, Bluey? ¿Por qué no te hacen gracia sus chistes? Bueno, ya, es que eso es... A veces. A veces, ya. Cuando también viene y dice, no, no, que paga el niño. Ah, que... Claro. Yo no tengo dinero. Claro, 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 bueno. Lo gracioso de eso es que somos niños. Ya, ya lo sé. Bueno, pues nada, vamos a vuestra casa, chicas. Oye, bingo, pero si dices eso tu papá, tú puedes pagar, ¿no? Porque tú eres una tiburona de los negocios. El otro día me dijiste... Bueno... Que te ponías en el cine a comprar las palomitas y luego las revendías a 10 más de su valor, ¿no? Como una tiburona de los negocios. Pero al final me pilló esa policía y me dijo que esas prácticas eran ilegales. Ah. Entonces, bueno, tuve el plan de irme a otro país. Ahí va, madre mía. Con el instante. Bueno, vale, ya. Pero decidí quedarme aquí y seguir pagando 50 partidos de la misma puerta. Ahí va, así. Yo también hago lo mismo. Nos fuimos con los aleanos, pero no tienen cine, así que no sirvió de nada. Claro. Bueno, pues nada, vamos a vuestra casa, chicas. A ver si encontramos los ruidos que hay. Madre mía, chicos. Estas niñas son unas traviesillas, ¿eh? Vamos a ver los ruidos que hay en su casa. Venga, vamos para Villa Cartoon. Ahí estamos, pillamos el transporte público. Y ya estamos aquí en la casa de Bluey. Perfecto. Vamos a ver si vuestra casa ha cambiado o algo. No, no ha cambiado. Ahora he escuchado a los ruidos. Son muy raros, me da miedo. Son muy raros. Madre mía, muchachos. Bueno, vamos para adentro. Con vuestro permiso. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias. Podéis abrir la puerta, chicas. Hola. Muchísimas gracias. Con permiso, buenas tardes. Con permiso. Ay, pero, pero. ¿Qué? Me ha cerrado la puerta en la cara, pero bueno, oye. Vale, a ver. Con permiso, buenas tardes, Mago. ¿Dónde estabais vosotras, chicas, jugando? A ver. Ahí está. Estábamos como por aquí. Por aquí. Arriba y abajo. Estábamos por todos lados. Ah, que estabais corriendo, que reteando por aquí. Vale. Eh, eh, eh. ¿Qué ha sido eso? Algo así. ¿Eso? ¿Algo así? Eso es como un gritito. Por un momento, una de las veces que fui al baño, pensé que era que se había desinflado el pato este, pero no. Ahí va, no. Pero es verdad que se ha escuchado. Pero tiene una palabra que bastante miedo. Se ha escuchado un ruido. Es como alguien. ¿Cómo es como? ¿Eh? Eh, ¿habéis escuchado eso? Venía de abajo. No lo sé, pero... Mira, yo de verdad, yo de verdad que me hago popo encima. Ah, vale, Bingo. No te preocupes. Bueno, vete con tu mamá si quieres, que creo que está... ¡Adiós! ¡Adiós, Bingo! Bueno, tu hermanita le da miedo a los ruidos. Creo que le pinta a pasar factura el tema de los ruidos en esta casa. Ya, total, totalmente. Bueno, es que es normal, Blue. Y tu hermanita es muy pequeñita. Tiene solo cuatro años. Aunque la verdad es que sabe bastante para tener cuatro años. Aunque a veces parece que tenga cuarenta. Ya, sí, totalmente. A veces parece que tiene cuarenta a tu hermanita, Bingo. Pero bueno, vamos para abajo a investigar los ruidos. ¡Hola! ¿Hay alguien por aquí? Es que se ha escuchado como algo. Estoy escuchando algo raro. ¡Hola! ¡Hola! Blue, ¿escuchas eso? Viene de abajo, de tu setapo. ¡Segúrate, Papá Noel! Ahí va. Bueno, no sé yo. Papá Noel todavía queda bastante para que venga Papá Noel. ¡Hola! ¿Quién anda ahí? ¡Eh! ¡Eh, tú! ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? No, parece que... ¿Eh? Se escucha como... No, no, de aquí no es. Blue, se escucha como por arriba. ¿Hola? ¿Algo? Patito, ¿tú has visto algo? ¿Has visto algo por aquí últimamente? ¿Se escuchan como unos ruidos? Es que es como... Como, no sé, como me recuerda a algo, pero no lo se ha dicho... Miska Muska ha dicho, ¿no? ¿Tú has entendido eso? ¡Miska Muska! ¡Eh! ¡Está diciendo Miska Muska! A lo mejor es un mago. ¿Un mago? ¿Cómo que un mago? Sí, un mago soy yo, Blue. Y es su hechizo. A ver, es su hechizo. Pues no lo sé. Vamos para aquí fuera. A ver. No de mago de brujo, no de mago de brujo. A lo mejor aquí... Vente, Blue, y vente, que a lo mejor lo encontramos por aquí. A ver, en el arenero podemos verlo. ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? ¡Eh! Eh, no, no. No es esa fan. ¡Arbol, árbol! Aquí no hay nada. ¡En el árbol, en el árbol mágico! ¡Eh, eh! ¿Quién anda ahí? ¡Hola! No, no, aquí tampoco, Blue. No parece. Es que a veces aparecen... Aparecen gente y monstruos aquí en el árbol y en el arenero, chicos. Pero no, no veo nada. ¿Vosotros habéis visto algo? Es que esto es muy extraño. Tengo hambre de buscar tanto. Vale. Quiero quesito. Me compré quesito. Chicos, ¿habéis visto algo raro? Porque últimamente no paro... Quiero quesito. No paro de escuchar cositas y no sé. Si veis algo raro, decídmelo en los comentarios, chicos. ¿Quieres quesito, Blue? Pues ve para el frigorífico. Quiero quesito. Me compré un quesito muy rico. Ah, pues ve, vea por el quesito, Blue. Y yo mientras voy a seguir buscando. Hola, ¿hay alguien por aquí? A ver, en la barbacoa no, tampoco. Por aquí detrás, a lo mejor por aquí detrás. ¿Cómo que no hay quesito, Blue? Pero si lo compraste. ¿Cuándo compraste el quesito? ¿Lo compraste hace poquito? ¿O cuándo lo compraste? ¿Eh? Que está... He visto un movimiento aquí dentro. Espera, Blue, un segundo. Un segundo que... ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Mira, Blue! Creo que hemos encontrado el causante de los ruidos. No me lo puedo creer. Tú eres... ¡No! No, pero Blue, tranquila. Que es un ratón bueno. Hombre, pero... Un segundo. ¡Tú eres Mickey Mouse! ¡Mira! ¡Hola, Mickey! ¡Ahí va! ¡Está cantando! ¡Míralo! ¡Mickey, pero bueno! Que estás aquí en la casa... ¡Anda! ¡Es Mickey Mouse! ¡Encantado Mickey! ¡Yo soy mago! ¡Qué guay! ¡Cómo mola! ¡No, no! Esta no es tu casa, Mickey. Esta es la casa de Blue. Y a lo mejor te piensas que estás... ¡Ay, va! No me digas... Tú estabas tranquilamente en tu mundo comiendo queso y has aparecido aquí, Mickey. ¡Oh! ¡Mira, chicos! ¡Ay, va! ¡Madre mía! Pues, Mickey, mira. Sal por aquí porque creo que ahora vas a ver el mundo un poco más cuadrado de lo normal porque estamos en Minecraft. ¡Bluey, tranquila, pequeñita! ¡Miradla, chicos! Se ha ido porque le da miedo a Mickey. Eh, Bluey es... Mira, Mickey, tienes que tratar bien a Bluey, ¿vale? Con cuidado. Bueno, no sé si esto es raro para ti, pero has aparecido en Minecraft. Estás en un mundo cuadrado. ¡Mira, Mickey! ¡Ella es Bluey! ¡Mira, Bluey, tranquila! ¡Es un ratón, un ratón, un ratón! ¡Los ratones son malos! No, no son malos, son buenos los ratones. Mira, mira, Mickey es muy bueno. ¿A que sí, Mickey? Mira, dile algo a Bluey para demostrarle que eres bueno. Mira, 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 mira. ¡Micro! ¡Eso parece! ¡Ay, va, madre! ¡No, Mickey! Eh, ahí va. Bluey, ¿cómo le decimos ahora? Es que, claro, le ha pasado lo mismo que te pasó a ti, Bluey. ¿Te acuerdas que apareciste aquí en el... ¡Ay, eso lo digo! ¡Oye, señor Mickey Mouse! ¡Usted ha aparecido en un mundo totalmente diferente donde no va a tener absolutamente a nadie que conozca porque está en su mundo y este no es su mundo! ¡Ay, pero Bluey! Entonces se va a sentir muy solo, a no ser que en algún momento venga alguno de sus amigos. ¡Pero en un principio va a estar súper, súper solo y se va a sentir desamparado y triste! ¡No, hombre, pero...! ¡No, no, no, Mickey, tranquilo, que no vas a estar solo! ¡Vamos a estar contigo! Mira, aquí tenemos queso, tenemos todo el queso que quieras, tenemos... ¡Por cierto! ¿Qué pasa, Mickey? ¿Tú eres un mecánico? Eh, no, no soy mecánico. Bueno, soy algunas cosillas, pero... ¿Pero por qué lo dices, Mickey? ¿Y esta ya en inglesa? ¡Ahí va! ¡Ahí va, Mickey! ¿Por qué tenías eso, mago? No, pero... No, yo... ¡Mira! Creo que... ¡Ah, ya sé lo que está pasando aquí, Mickey! Esa, ¿sabes lo que es Bluey? ¡Es la Mickey Herramienta! ¡Sí! ¡La Mickey Herramienta! ¡Sí, Bluey! ¡No se pueden hacer cosas con tornillos! ¡Claro! ¡La Mickey Herramienta! ¡Si queréis una Mickey Herramienta, decid pimienta! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso es! Mickey en su... Tiene una serie, Bluey, y él dice esas cosas. Es muy gracioso. Dice... ¡Hola, niños! ¡Si queréis una Mickey Herramienta, decid pimienta! ¡Ja, ja! ¿Me estás imitando? Eh... Bueno, es que me gusta imitarte, Mickey, porque... ¡Eso es! ¡No me dice! ¡Ay, muchas gracias! ¡No me dice! ¡Hola, niños! ¡Dilo, dilo! ¡Micy, dilo! ¡Hola, niños! ¿Has visto? ¡Es muy gracioso! ¡Me da un poco de mal rollo! ¿Por qué, Bluey? ¡Si es muy majo! ¡Además es el mejor! Bueno, como... ¡Hola! Creo que todavía no es consciente, Bluey, de que no va a poder ver a sus amigos hasta que aparezcan aquí en el mundo. ¡Yo se lo he dicho muy claro! Ya, sí, se lo he dicho demasiado claro. De hecho, no sé... ¡Vale, Mickey! ¡Ay, va! Mira, con la llave inglesa esa me recuerda a un juego al que juego yo, al Kingdom Hearts. ¡Claro! Porque, Mickey, ¿tú te acordarás de eso? ¡Ay, qué te pasa, Bluey! ¡Dilo en los ratones, ¿no? ¡Ay, va! Pues no me digas eso, Bluey. Entonces, Mickey no se puede quedar en tu casa si tiene esa alergia a los ratones. Tendrá que quedarse en la mía. ¡Ay, lo que empecé! ¡Míralo, Mickey! ¡No, no, 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 no! ¡Para nada, para nada, Bluey! Yo tengo que dejar que todo el mundo que se quede de mi casa que aparece aquí me da un síncope. Ya, ya lo sé, Bluey, no te preocupes. Mickey, te puedes quedar en mi casa. De hecho, mira, te la voy a enseñar. Y mira, te voy a enseñar ahora que lo estoy pensando, Mickey. Tú saliste en mi juego favorito, en el Kingdom Hearts, que es un juego donde salen... ¿Esta llave? ¿La Mickey llave? ¿Esta llave qué es, Mickey? ¿Esto dónde... ¿Esto qué es? ¡Del Kingdom Hearts! O sea, que sí te acuerdas. Claro, porque eres tú, ¿no? El que salió en el juego del Kingdom Hearts. Eres el... ¡Fresca, mosca! ¡Sí que es! Es que, de hecho, me recuerdas mucho. O sea, tal y como estás aquí, Mickey, es como en el Kingdom Hearts. Es muy gracioso. Vale, pues vente conmigo que te voy a enseñar... ¡El Kingdom Hearts! ...mi casita. Mira, os voy a enseñar el póster del Kingdom Hearts para que lo veáis, para que sepáis lo que es. Mira, ven por aquí, Bluey, tú también. Y así te lo enseño. ¡Ven, Mickey! ¡Mira! Esto es el transporte público. Bueno, como te digo, ya te acostumbrarás a todos los cubos. Este público es como un autobús barra guagua que te lleva por la ciudad. Claro, mira, esto lo pulsas por aquí y entonces te lleva a la ciudad de Platanovilla. ¿Eh? ¿Dónde se ha ido, Mickey? Ahí va, que estás aquí. Por un segundo. ¡Vale, te estoy yo! Ya, ya, no sé. Pensaba que se había ido ya corriendo. ¡Vente, Mickey! ¡Mira! Te voy a enseñar mi casa. ¿Qué pasa, Mickey? ¿Qué pasa, Mickey? ¿Tú eres jugador de béisbol? ¿Eh? No, no soy jugador de béisbol. ¿Por qué lo preguntas, Mickey? Porque... ¿Y este bate? ¡Mira! ¡Ahí va! Pero bueno, ¿de dónde saca ese bate también? ¡Madre mía! Oye, Mickey, sacas herramientas de la nada, ¿eh? Eh, sí, es un poco... Eh, tiene ese poder. O sea, va sacando Mickey herramientas. Y bueno, pues ahora mismo ha sacado un bate. Antes ha sacado una llave inglesa, ahora ha sacado un bate. Va sacando Mickey herramientas. La verdad es que está bastante gracioso. ¡Toma, Mickey! Muy gracioso lo del bate. Mira, ven, tengo más bates como ese por aquí. Ya verás, ven por aquí, que te lo voy a enseñar. Aquí tengo mi casa, mira. Aquí es donde vivo, Mickey. Bienvenido a mi casa. ¿Cómo? ¿Qué tiene la llave de mi casa, Bluey? Oye, pero bueno. La Mickey llave. Ah, la Mickey llave. Claro. Te enseñaré la casa de Mickey Mouse. Ahí va. Ahí va. ¿Quieres enseñarme tu casa? ¡Madre mía! Chicos, la casa de Mickey va a aparecer aquí. Solo si dejáis vuestro like y comentáis la palabra casa. Solo así sabremos que queréis que aparezca la casa de Mickey Mouse. Y mirad, chicos. Os voy a enseñar también lo que os estaba comentando. Esto de aquí es el Kingdom Hearts. ¿Has visto? Lo que pasa es que aquí justamente en este póster no sale Mickey. Pero en este juego, Mickey aparece Bluey. Es un juego que me gusta a mí mucho. Es de mi infancia. Uno de mis juegos favoritos. Sí, es mi saga favorita. Y Mickey sale en él. Oye, estaría muy guay, ¿eh? Que estuviera aquí la llave, la llave espada de Kingdom Hearts. Estaría increíble. A lo mejor también si la gente deja like aparece. Pues nada, Mickey. Te puedes quedar en mi casa, ¿vale? Mi casa es tu casa. Así que nada, disfruta. Todo esto es tuyo menos... ¡Mi casa! Menos mi dinero. Eh, Bluey, pero... Pero Bluey, pero bueno. Oye, pequeñita. Madre mía, bueno. Está por ahí jugando Bluey. Mickey, ¿te gusta mi casita o qué? ¿Te gusta, compañero? ¡Me encanta! ¡Qué guay! Pues nada, si quieres... ¿No tiene qué? ¿Que no tiene qué? ¡Me encanta la casa! ¡Ah, vale! ¡Perdón! ¡Genial, Mickey! ¡Ay! ¡Bluey! Pero bueno, ¿de dónde has salido Bluey? ¿Te has salido por la ventana? ¡Salí por la ventana! Ah, ya. Te estaba viendo que estabas saliendo por la ventana. Pues nada, Mickey. ¡Bienvenido a mi casa! En fin, chicos. Hoy ha aparecido Mickey Mouse en la casa de Bluey en Minecraft. Y se va a quedar a vivir conmigo. ¡Vamos! ¡Vamos!